Un... Un... ¿Cómo son estos que hacen el Camino de Santiago? ¿Cómo se llama? Un pilgrim, un peregrino. Un peregrino... ¿De dónde salió? De... De León, ¿no? Andando... Un peregrino... Hace... La mitad de su camino... Hoy... Mañana... Hará... Un tercio... Y todavía le quedan... Le quedarán... A ver cuánto le queda... Espérate que haga la cuenta... 400 kilómetros... ¿Cuán largo es el camino? Ahí está... No, pero es que yo uso castellano antiguo... ¿Cuán largas son las noches en tu ausencia? Yo soy un poco poeta... Claro que había Illo... Antiguamente dicen Illo... Ahí también... En plan, en plan decían... ¿La habéis copiado o no? ¿Qué estáis esperando? ¿Qué estáis esperando? Cuando venga tu madre... Le enseñaré el vídeo... ¿Qué hace mi niña en clase? Venga... Venga... Vamos... África seguida... Venga... Sharon, ¿tú ya la has copiado? ¿Estás repasando o qué? ¿Cuál largo es el camino en tu ausencia? ¿Cuán largas son las noches en tu ausencia? ¿Cuán largas son las noches en tu ausencia? Y cortos amaneceres... Lagrimosos... Yo los hago... ¿Ya? No... 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 Yo para entender... Necesito hacer un dibujo... Siempre... Siempre... Este es el camino... ¿Vale? Y dice que hoy hace la mitad O sea que hace hasta aquí Hoy Todavía es con Humea Venga Mañana hace un tercio Uy, me he equivocado Un tercio, quería poner, de lo que le queda Que cambia el problema del tojo Poniendo eso, cambia totalmente el problema Adiós Luego recorre un tercio De lo que le queda, le queda esto Un tercio sería Dividir esto en tres partes Y recorre una parte Y el resto Son 400 kilómetros El tío corre en un día 400 kilómetros Andando no va Andando no va Vamos a ver Yo voy a poner Lo que hace hoy Hace Y lo que le queda Si hoy hace un medio Que es la mitad del camino ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Si hoy hace la mitad Mañana Pues mañana ¿Cuánto le queda? La otra mitad Sería uno menos un medio Que es un medio Ahora Mañana Hace un tercio de lo que le queda ¿Cuánto es un tercio de lo que le queda? Un tercio de ¿Cuál es el que? No Un tercio de Un tercio de un medio Un tercio de un medio Muy bien Un sexto ¿Y cuánto le queda? Por recorrer 400 kilómetros Y en fracción ¿Cuánto es? No Un medio Vamos a ver Le quedaba un medio Y ha recorrido un sexto Entonces le queda por recorrer Lo que le quedaba ayer Menos lo que ha recorrido hoy Esto está muy bien Ha recorrido un tercio De lo que le queda Ha recorrido un sexto Y ahora ¿Cuánto le queda por recorrer? Lo que le quedaba ayer Un medio Menos lo que ha recorrido hoy Un sexto Le quedan dos sextos por recorrer ¿Y por qué se hace tres sextos Y ahora que tiene un medio Y ahora que tiene menos un sexto? Y ya el mínimo como un múltiplo Estoy restando Lástica ¿Y ahora que tenés dos sextos de 400? No 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 porque este es el problema siempre inverso Esta es la fracción Dos sextos es esto Esto es dos sextos Entonces yo digo Si esto es dos sextos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Son seis partes Son dos sextos Y eso corresponde a 400 kilómetros Entonces cada parte va a ser 200 kilómetros Entonces en total cuánto va a tener Entonces en total cuánto va a tener Entonces en total cuánto va a tener Entonces de que era 400 400 por tres Sí, 400 por tres ¿Y cuánto tiene? 1200 Pues yo lo he hecho con el dibujo Yo digo Entonces esto es este trozo Son 400 kilómetros Entonces como son seis trozos Son 1200 kilómetros Que escribiéndolo con la formulita Dice que pone la parte Que es 400 Por la inversa de la fracción 1200 Y resulta de que Recorre la mitad Hoy recorre 600 Mañana Un tercio de lo que le queda Le quedan 600 Un tercio de 600 200 Y luego le quedaban 400 son 1200 kilómetros Está clarísimo Un tercio de 200 kilómetros 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 Un tercio de 200 kilómetros